Eso es para todas las personas que no apoyan el movimiento de Maluma Con mucho cariño dice Ponte creativa, ven y trato, tómigas y las dos en el motivo pa' pasarla bien Póngase en la fila que comparte, tequila se le mete y se activa sobre la agencia Ponte creativa, ven y trato, tómigas y las dos en el motivo pa' pasarla bien Póngase en la fila que comparte, tequila se le mete